Aunque la cosecha cafetalera ya dio por iniciada, pero lo que más está afectando ahorita es que hay una disminución de la mano de obra, debido a que muchos están buscando nuevas oportunidades laborales afuera del país, dijo José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua. El problema de la lluvia, hubo los problemas que hemos tenido de los huracanes, eso ha tenido algún impacto, aunque no tan grave en el sector café. De alguna manera se logró aliviar un poco la situación y los cafetaleros siguen produciendo. El problema que actualmente tienen es el problema de la mano de obra. La mano de obra está bien difícil conseguirla ahora, porque esto obedece, según me informan, a la cuestión de la salida de mucha gente, inmigrantes. Verdad, ustedes se han dado cuenta probablemente en los medios que hay una gran cantidad de nicaragüenses que han salido fuera de Nicaragua y eso ha dejado, ha recortado bastante la mano de obra. Si la gente se va para Costa Rica, nosotros no quedamos sin nada. Y mucha gente está buscando como salir donde haya posibilidades como la que está ofreciendo Costa Rica. Entonces sí puede tener un mayor impacto en el asunto de la mano de obra. A pesar de esa dificultad que están pasando, destacó los buenos precios internacionales que están teniendo el quintal oro. Ahora, ese es el lado feo, pues, ¿verdad? Pero tenemos el lado que es más o menos interesante, que es el precio internacional del café. Ya el año pasado, el precio fue bastante alto y tuvo Nicaragua, creo, unos ingresos bastante altos por la venta de café al exterior. Y se espera que este año tal vez no sean los mismos precios del año pasado, pues, pero ahorita estaba viendo en las estadísticas de café de Nueva York, el precio anda alrededor de 192.80 dólares por cada quintal. Dicha cosecha cafetalera en nuestro país podría generar alrededor de unos 400.000 empleos y se espera una producción de 3.8 millones de quintales, lo que generaría un ingreso de 700 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.